Música Como me detesto los aeropuertos a veces Lo detesto, hasta mi corazón Música Y ahí hice ya el check in de la Maleta, así que estoy listo para poder Listo para poder Abordar el avión, irme al área de Duty Free, y me voy a ir ahora Porque este aeropuerto es muy pequeño Así que El área de Duty Free es un poco más grande Y vamos a ver si puedo Pasar el drone también Así que me voy inmediatamente Música Música Estoy en el aeropuerto en una Sala de oración Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acabo de llegar a Santiago de Chile después de 5 años de haber estado afuera Ahí está mi viejo Un poco emocionado pero lo único que pensé cuando llegué acá al aeropuerto Quería puro volverme Estamos finalmente en Santiago de Chile Nos vamos a ir a Villa Alemana con mi papá Mi papá me vino a buscar, ahí está mi papá Aquí estoy yo Así que llegamos a Chile después de un viaje de 11 horas de vuelo 11 horas de vuelo Estoy un poco nervioso Estoy un poco emocionado Como que no lo acepto ¿Cómo decirlo? Como que no lo... Y ya muchas cosas me parecen raras, extrañas Como... Perro en las calles Bueno, el clima un poco más cálido Hace un calor terrible diría yo Manejar por el otro lado también Porque en Nueva Zelanda se maneja en el lado izquierdo de la vida Estaba cansado Voy a estar 6 semanas aquí en Chile Voy a estar en distintos lugares ¿Ya? ¿Ya? El clima va a repasar solo En el cuarto Van a ver los videos Van a ir viendo donde voy a estar Sorpresas Toda la semana voy a estar en un lugar distinto Así que... Para que vean los videos Llegando a la casa Después de mucho tiempo sin ver a mi hermano Israel Estoy aquí y por fin Vamos a ver que... ¿Cómo lo puedo sorprender? Al parecer no están Al parecer no están Pero... Estoy bastante emocionado Estoy asustado Estoy nervioso Estoy... Sentimental Estamos llegando Acá, finalmente Vamos a ver a mi perro ¿Me echaste de menos? Tanto tiempo sin verte mi perro Estáis viejos Estaba a punto de irte por el patio y los callados ¿Eh? Vamos a ver Ahí viene el Israel Así que le vamos a hacer la sorpresa Si que él viniera a abrir la puerta Si que él viene a abrir la puerta Yo voy a abrir la puerta bruscamente Tú miralo por ahí Y tú sales al tiro Si es que viniera a abrir la puerta Y ahí viene el Israel Ahí viene el Israel Ahí viene el Israel ¿Ahora? ¿Hijo? Ya ¡Hey! ¡Oye! ¡Ahora sí! Era sin Nueve No 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 but D ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué tan grande, amor! Yo soy un tío de la verdad, no soy el tío Simón ¿Cómo está la niña? No, no puede ser, no puede ser ¿Por qué no lo avisaste? ¡Por qué no lo avisaste! ¡Gévi! ¡Gévi ver a mi hermano después de mucho tiempo! Cinco años ya, como le he dicho Finalmente, lo puedo ver, lo puedo tocar El último abrazo que nos dimos fue en el aeropuerto en Oakland Y hace mucho tiempo, más de cuatro años, más de cinco años No sé cuánto tiempo ya fue Pero fue... No, como cinco años Ha sido como un reencuentro Después de mucho tiempo Y feliz de verlo Feliz de tocarlo, de poder abrazarlo Qué bueno, me alegro Israel, algunas palabritas para la cámara Frente a esa tremenda cámara, no sé qué decir Sí, más de... Yo creo como cinco años ya, no me acuerdo Muy bien específicamente, pero... Recuerdo cuando nos despedimos en el aeropuerto Esa fue la última vez que nos vimos Yo recuerdo que yo había comprado un pasaje a Crysearch En un proyecto que tenía de viajar hacia allá Y finalmente... Decidí... O, digamos, cambié de opinión Y como ya tenía el ticket comprado Dije... ¿Quién más que mi hermano Natán Cumpla el proyecto que yo tenía? En un principio Y ese fue el regreso desde Nueva Zelanda A Chile A Villa Alemana Mi papá me fue a buscar Mi papá se movió Me fue a buscar al aeropuerto Y también un feliz reencuentro con mi hermano Israel Amanda, que también no la veía Paula E Isabel, que tampoco la conocía Pude... Reencontrarme con ellos Ha sido una... Gratificación Una alegría tremenda Y es así como termino este video Termino feliz, contento De haber visto a mi hermano Espero que hayan disfrutado este video Suscríbanse a mi canal Si es que no se han suscrito aún Denle like Y si no, comenten abajo Debajo del video Y compartan con sus amigos en Facebook Y en Instagram Para que... Para que yo pueda hacer Muchos más videos Nos vemos en el próximo capítulo En el próximo episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!